Nuestra última sesión del Seminario de Divulgación en Investigación de Operaciones. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Hidalia Flores de la Muta, quien es matemática de la Facultad de Ciencias, hizo sus estudios de maestría y doctorado en la División de Estudios de Postgrado en la Facultad de Ingeniería. Y ha dirigido tesis de licenciatura, maestría, doctorado, forma parte de varios comités, proyectos, tanto PAPIME como PAPIT. Y el día de hoy nos va a hablar acerca del análisis de redes de transporte urbano de la Ciudad de México. Doctora, por favor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, aunque no parezca que estamos hablando de investigación de operaciones, bueno, finalmente sí estamos en esto, porque son redes de transporte y parte de la investigación de operaciones es las redes. Entonces, bueno, como introducción, les voy a comentar que las redes de transporte público son esenciales para la movilidad en las áreas urbanas, entendiendo por movilidad a la capacidad de moverse o recibir movimiento de personas o bienes, independientemente de los medios utilizados para desplazamientos. Actualmente, la movilidad urbana ha cobrado más atención por parte de los gobiernos y las instituciones orientadas a la investigación, ya que ofrece una oportunidad para promover y mejorar el traslado de bienes y personas de una manera más eficaz. ¿Qué es la movilidad sustentable? La movilidad sustentable es un modelo de traslado y de ciudad que permite a las personas ir de un lugar a otro sin generar tantas emisiones contaminantes de forma accesible, eficiente, segura y equitativa para todo tipo de personas sin necesidades. El desafío de muchas ciudades por alcanzar una mayor sostenibilidad ha conducido a la adopción de políticas cuyos objetivos están orientados a reducir las emisiones contaminantes, obtener el mejor provecho del uso del automóvil en la ciudad, reforzar el principio de la equidad y favorecer los modos de desplazamiento más respetuosos con el medio ambiente. Además, es necesario aprovechar las técnicas y conocimientos desarrollados para las redes de transporte, los sistemas de tránsito inteligente, la gestión de la demanda, la planificación urbana y el uso de tecnologías no contaminantes. Bueno, ¿qué antecedentes tenemos? Los proyectos de movilidad sustentable en la Ciudad de México iniciaron en 2019 y el gobierno de la Ciudad de México destinó más de 23 mil millones de pesos al corte del primer informe de gobierno. Del total de la inversión, más de 80% está dedicado al transporte sustentable y el resto se destinó a la infraestructura vehicular, incluida la repavimentación y bacheo que beneficia tanto a otros particulares como a otros vehículos en la vía, ya sea transporte público o bicicletas. Entonces, uno de ellos es el cable bus que disminuirá drásticamente los tiempos de traslado con mayor seguridad y comodidad para habitantes de Cuauhtepec y Sierra Santa Catarina. Los trabajos iniciaron para la creación de la línea 1 que estará en funcionamiento a fines del 2020 y correrá de Cuauhtepec a Indios Verdes en la Alcaldía Gustavo Amadero. Se trabaja en el proyecto de la línea 2 que irá de Santa Catalina a Constitución 1917 en la Alcaldía de Iztapalapo. También se tiene que para el servicio de transporte eléctrico se destinaron 465 millones de pesos para la compra de 63 nuevas unidades de trollebus que incluye el sistema de cobro electrónico, la ampliación en línea 3 y línea 5 del metrobús, renovación de la flotilla de autobuses de RTP con 200 nuevas unidades y en 58 kilómetros de infraestructura ciclista que se invirtieron 159 millones de pesos, lo que incluye ciclovías en la periferia, principalmente en Tláhuac y Xochimilco para conectar con el transporte masivo y semimasivo, ciclovías y suturas en la zona central, ciclocarriles y el sendero compartido de reforma, así como la conexión regional de trollebici. Ahora bien, se habla de un índice de movilidad urbana. El Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, ha planteado los siguientes puntos. Hace un llamado a los gobiernos locales para diseñar y ejecutar planes estratégicos de movilidad que tengan como prioridad a las personas. Las ciudades mexicanas con la movilidad más competitiva son Valle de México, Saltillo y Guadalajara, mientras que las menos competitivas son Villahermosa y Acapulco. En México, entre 1990 y 2015, los vehículos crecieron 3.5 veces más rápido que la población. En 2015, 15 de las 20 ciudades más importantes de México no registraron inversión en transporte público. Solo la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Coahuila cuentan con una ley específica de movilidad. Y ante esto, el INCO propone seis acciones específicas para mejorar la movilidad urbana del país y con ello la calidad de vida de las personas. Estas son las propuestas del INCO. Promover transporte público limpio y financieramente sostenibles con precios que cubran los costos de operación, pero con tarifas diferenciadas para que la población vulnerable pague menos. Permitir la innovación y el surgimiento de nuevas opciones de transporte administradas a través de tecnologías de la información. Desregular primero en lugar de prohibir y generar regulación basada en evidencia por medio del intercambio de información entre gobierno y empresas. Incentivar el uso de transporte público y no motorizado y financiarlo a través de impuestos verdes como la tenencia, cobro de vialidades urbanas e impuestos sobre gasolinas. Fomentar el crecimiento de ciudades más compactas con uso de suelo mixto. Incentivos fiscales para la construcción de vivienda social en el centro de las ciudades, bancos de tierra públicos para proyectos de desarrollo orientados al transporte y la eliminación de requerimientos mínimos de cajones de estacionamiento como en Ciudad de México y Guadalajara. Así como dotar a los institutos municipales de planeación con atribuciones necesarias para sancionar a fin de que se cumplan los planes de ordenamiento territorial. Entonces, por ejemplo, los datos en la Ciudad de México son los siguientes. Esta es la cantidad de habitantes que tenemos que son 21 millones y medio. El Producto Interno Bruto está dado por 4 mil 727 miles de millones de pesos. El salario mensual promedio es de 7 mil 253. La población por debajo de la línea de bienestar es del 37%. La población con acceso a servicios de salud es del 43. Y bueno, estos son los promedios. Y algo destacado es que la población que dejó de usar transporte público por inseguridad va en el 26%. En contra, bueno, estos son los promedios de las ciudades que se consideraron. Usuarios que perciben una suficiente cobertura son 76%. La densidad poblacional es de 107.1. Los vehículos particulares por usuario son 4. Kilogramos de CO2 emitidos por cada vehículo es 2 mil 897 y la apertura de empresas de transporte a través de la plataforma es de 2 a 3. El 49% de la población usa transporte público, pero el 36% de los fondos federales para movilidad se destina a este servicio. O sea, no es suficiente. Entonces, sin embargo, con todos estos esfuerzos, con base en toda esta información, se tiene que el sector de transporte es el que más energía consume. En 2015, el consumo total final de energía ascendió a 121.256 KTP, que son toneladas equivalentes de petróleo. Del total del transporte representó el 46.6, lo cual incluye a la demanda energética de los vehículos de motor que circulan dentro del territorio nacional y que son necesarios para el traslado de personas y bienes por tierra y agua, aire y agua. Principalmente en petróleo, representando el 88.4% del total de energía consumida, el 67% representa el transporte de pasajeros y el desplazamiento está entre y dentro de las ciudades. La tendencia en el incremento del uso del automóvil incrementa un aumento en gases de efecto invernadero, contaminación, obesidad, accidentes, congestión y ruido. Perdemos anualmente 14.000 vidas por contaminación atmosférica, 24.000 por accidentes de tránsito y un número todavía poco documentado por falta de actividad física, como enfermedades cardiovasculares y diabetes. En 2019, según estudios del Instituto Mexicano para la competitividad, la congestión vehicular hizo que cada persona perdiera alrededor de 2.300 pesos al año y hasta 100 horas anuales promedio por cada persona. En total, la congestión en las 32 zonas urbanas de México analizadas tiene un costo aproximado de 94.000 millones de pesos al año. Entonces, ¿cuáles son los objetivos para hacer estudios de las redes de transporte público? Son reducir los problemas de consumo energético, que los costos sean menores, ahorro de tiempo, mejora de la accesibilidad, niveles de contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero y la vulnerabilidad del transporte. En este sentido, lo que hemos desarrollado en el posgrado de ingeniería han sido tesis de maestría y de doctorado para contribuir con el estudio de estos problemas. El primer caso que les voy a presentar son las inundaciones en la Alcaldía de Tlalpan. Entonces, aquí la importancia de las redes de transporte, ¿por qué? Porque necesitamos considerar todo el sistema. Lo ideal sería considerar toda la ciudad, pero ustedes saben que la red de transporte de toda la ciudad es enorme, por lo tanto, cualquier problema que se quiera resolver en esta ciudad se vuelve inmanejable. Entonces, lo que hemos hecho nosotros ha sido dividir por alcaldías, hacer los estudios, hacer metodologías y después poder replicar todo esto a otras alcaldías. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos para el caso de la Alcaldía de Tlalpan? Lo que se tiene como objetivo es conocer las características de una red de transporte público respecto al traslado de pasajeros de un punto origen hasta un punto destino, que abarca una región de las alcaldías. Aquí, como nos dedicamos a una red, pues no se circunscribía solo a Tlalpan, sino que era Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán, Iztapalapa. Esto mediante un enfoque de redes complejas para determinar la vulnerabilidad de la red ante un evento adverso. Los objetivos específicos son realizar un estudio de riesgos asociados a la red de transporte de las zonas identificadas, identificar las zonas de riesgos en la Ciudad de México, identificar la red de transporte público a estudiar, analizar por medio de un enfoque de redes complejas la red y obtener la vulnerabilidad de la red de transporte. Entonces, ¿cómo se desarrolló esta metodología? Bueno, pues se hizo una búsqueda de información para construir el caso de estudio, se obtuvieron y se aplicaron criterios de selección, se hizo una tabla comparativa de las alcaldías, se hicieron mapas de desastres en la Ciudad de México basados en información pública y se hicieron tablas de decisión. También, al mismo tiempo, se hizo una selección de colonias en estudio y los mapas de las colonias. Se hizo una selección de transporte y de rutas y el tipo de transporte en la ciudad y así mismo se hizo la selección del enfoque de aplicación con usuarios y unidades. Se continúa con la obtención de aplicaciones de los criterios de selección, una tabla comparativa de alcaldías, los mapas de desastres, las tablas de decisión, la selección de colonias, los mapas de las colonias, las rutas, tipo de transporte, selección del enfoque de aplicación y usuarios o unidades. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el mapa de la Ciudad de México con división por alcaldías y lo que se vio es lo siguiente. Por ejemplo, por número de habitantes tenemos estas claves, las alcaldías, la cantidad de habitantes y la superficie en kilómetros cuadrados. Esto está tomado del atlas de riesgo que está público en internet y se puede consultar con diferentes aspectos. Por ejemplo, aquí está considerando las inundaciones. ¿En qué zonas? Y sabemos que las inundaciones son un problema estacional. ¿En qué zonas tenemos inundaciones? También podemos ver en este atlas de riesgo sísmico el atlas de riesgo con problemas de sismos y las afectaciones que hubo del sismo del 2017. Y el número de prioridad de las alcaldías por inundaciones y las zonas de peligro por sismos y zonas de afectación por el sismo del 2017. Entonces, tenemos en los primeros lugares a Iztapalapa y a Tlalpan de acuerdo a los números de prioridad. Tenemos los habitantes, la superficie, cómo son las inundaciones, si es muy alto, medio, bajo, los sismos también por muy alto, medio o bajo y las afectaciones que hubo del sismo del 2017. Entonces, bueno, seleccionamos la alcaldía de Tlalpan que cuenta con 178 colonias distribuidas en la parte norte de extensión territorial de las cuales se buscó que la red de transporte público pasara por zonas con niveles de peligro de muy alto, medio, bajo o muy bajo con el fin de analizar distintos puntos de encuentro entre los fenómenos. Las colonias que presentan diferentes niveles de peligro por inundaciones, las zonas de peligro por sismos y las de afectaciones por el sismo de 2017 en la alcaldía de Tlalpan cuentan con distintas rutas de transporte público, el cual puede ser de dos tipos, el RTP y el microbus. Entonces, estas son las rutas de transporte en la alcaldía de Tlalpan que se consideraron con RTP y microbus. Tenemos otro estudio, bueno, el que está aquí considerado es el de RTP. tenemos en otra tesis que se desarrolló un estudio de una rota con microbus, pero más o menos los resultados son parecidos y bueno, era demasiada información para una sola conversación. Y aquí lo que se ve que de las colonias, bueno, que el tipo de transporte es RTP con tres y microbus con nueve. Seleccionamos RTP ¿por qué? Porque es el que es más fácil de tener datos de ellos. Desgraciadamente todo lo que es transporte de microbus hay que buscar todavía más datos a pesar de que con RTP se tuvo que hacer una serie de aforos para obtener no solo los datos de tiempos y de las zonas sino encuestas con la gente. Entonces, bueno, consideramos estas rutas y con base en la información anterior se decidió analizar las rutas pertenecientes a la RTP que se encuentran en la colonia San Bartolo el Chico ya que este modo de transporte tiene mayor número de rutas en esta colonia y está sujeto a las políticas del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo se buscó resolver el caso de estudio? Bueno, se considera un mapa de proceso del transporte de pasajeros donde se tiene el arribo del usuario el transporte del usuario y el descenso del usuario y aquí tenemos los vehículos las vialidades y el personal tenemos el punto origen el tiempo transcurrido y el punto destino también lo podemos ver como un enfoque de sistemas donde tenemos que es la red de transporte que está a la que se está alimentando con vehículos personal y vialidades igual tenemos entradas y salidas y tenemos pasajeros del punto origen al punto destino un análisis que se hizo es el análisis de modo de falla de falla y efecto aquí se me fue el falla el análisis de modo de falla y efecto que es una técnica sistemática para detectar fallas en los sistemas para simplificar la escala se plantea en una escala de cinco valores y de esta forma tener una escala congruente con la que se plantea en el atlas de riesgo de la ciudad de México y ahí se consideran cinco niveles de riesgos entonces por ejemplo aquí en este análisis se considera por ejemplo el vehículo la función del proceso que es transportar pasajeros qué tipo de falla puede tener que puede ser mecánica o un choque la causa de la falla que puede ser falta de mantenimiento desgaste o golpe y en un choque pues el exceso de velocidad semáforos inactivos o imprudencia de los peatones y los efectos que puede ser mal funcionamiento del vehículo caídas de los pasajeros y la severidad y la ocurrencia el control del proceso fue de inspección visual y aquí tenemos las calificaciones que fueron dadas a través de este análisis las vías principales que su función es desplazar vehículos la falla puede ser congestión o reducción o cierre de la vía entonces bueno a todos nos ha pasado esto como congestión por choque por exceso de demanda o por inundaciones las inundaciones también pueden estar dadas por la reducción o cierre de la vía y que también tiene que ver con sismos con choque con mantenimiento de la vía con manifestaciones con atentados o con fiestas populares lo mismo están aquí los efectos disminución de carriles que no hay suficiente capacidad mal desempeño del servicio en atentados puede haber heridos o muertos fiestas populares pues mal desempeño del servicio y la severidad también aquí que se arroja con números las ocurrencias y todo esto con la inspección visual ahora bien con base en toda esta información se hizo una topología de la red y conforme las tres rutas que tiene 218 nodos que corresponden a las paradas autorizadas y que se realizan por los usuarios entonces se plantea una matriz nodo-nodo o la matriz de adyacencia para quienes han llevado redes y tenemos bueno aquí las rutas los números de nodos y sus matrices de adyacencia entonces para el caso de inundaciones lo que se encontró es que de la ruta 143 de Atasqueña Villa Milpalta la ruta 39A de San Lázaro a Bosque de Nativitas que es muy larga la 162 que es metro de Universidad Santa Catarina y la ponderación de acuerdo a los colores cuando el nivel de riesgo es muy alto es rojo alto es naranja medio es amarillo y muy bajo es verde y están aquí dadas las zonas y por donde pasan las rutas entonces cuando hablamos de vulnerabilidad de la red estamos diciendo que se refiere al grado de susceptibilidad que está presente a incidentes que pueden conducir a niveles reducidos de servicio o accesibilidad y el nivel de impacto NI del riesgo de inundación en el nodo I va a ser igual a R sub I por G sub I que es el producto del riesgo de inundación ponderado y del grado del nodo el grado del nodo es muy importante porque el grado del nodo se va a referir a la conexión que tiene cada nodo y entonces por ejemplo tenemos aquí el número de nodos por grado de vulnerabilidad y tenemos una escala con el número de nodos y vemos por ejemplo que es muy alta de 24 a 30 que solo tenemos un nodo con una muy alta que está aquí alta 6 nodos media 12 baja 153 y muy baja 46 entonces esto a que nos lleva a que para la obtención de la vulnerabilidad se plantea una agrupación del nivel de impacto del evento de inundación para tener una escala de fácil interpretación en cada nodo de manera que la susceptibilidad de la red es aquella que compromete un número de enlaces que disminuye la accesibilidad de otros nodos la vulnerabilidad total de la red resultó de baja ante inundaciones ya que una inundación en un nodo en la periferia o en los extremos que no son la mayoría no compromete en gran medida al resto de los nodos para seguir funcionando solo una inundación de los nodos centrales que es un número reducido podrían tener afectaciones en el resto de la red pero todos sabemos que aunque sean pocos los nodos finalmente si es un solo nodo con una gran conectividad afecta a varias otras redes entonces podemos decir que la vulnerabilidad es baja con respecto a inundaciones sin embargo los nodos detectados ayudan a vigilar más estrechamente a estos puntos en situaciones futuras esta investigación sirve como base para la planeación de rutas para mejorar la seguridad de las mismas en trabajo a futuro se podría plantear cómo es la interacción entre varios riesgos y a su vez con más de un nodo y evaluar efectos desencadenantes y con esto determinar la vulnerabilidad de la red ante un conjunto de eventos y poder obtener parámetros que sirven a estrategias de mitigación finalmente se puede estimar el impacto de las vulnerabilidades en el tiempo de recorrido y proponer escenarios que reflejen las principales situaciones ante los que podrían enfrentarse la operación de la red por supuesto que estos escenarios estarían construidos con simulación y bueno les quisiera comentar no lo puse porque otra vez ha sido como que bastante trabajo el que se ha desarrollado pero a partir de este trabajo se hizo un artículo a donde se desarrolló un dispositivo para medir la cantidad de agua en puntos cruciales de tal manera que las personas desde su celular puedan revisar cómo se encuentran las vialidades y de tal manera que puedan evitarlas si es que están inundadas bien el caso 2 que se está trabajando esto a nivel de doctorado es el impacto ambiental y aquí lo que se tiene es que bueno el 48% de consumo energético lo tienen 28.960 unidades 15.000 que superan los 20 años 56.2% de viajes estoy hablando de transporte público 12 millones de viajes en general no estoy hablando de RTP sino en general y es la segunda fuente de emisiones con un 55.6% no existe una regulación ni estudios de demanda y no existen datos respecto al consumo energético estos son datos son datos generales del transporte público y además pues no existe una metodología para la determinación y reducción del consumo energético y de emisiones de transporte público de pasajeros entonces lo que se busca aquí es elaborar y poner en marcha una hoja de ruta para la actualización continua y progresiva de estándares de eficiencia vehicular diseñar condiciones y generar incentivos para la transición progresiva hacia el uso de vehículos energéticamente más eficientes promover y desarrollar programas de movilidad urbana con modos de transporte integrales masivos y eficientes entonces para esto pues incrementar la eficiencia en el consumo de energía del sector transporte sería fortalecer los programas de sustitución y chartarrización de vehículos intensivos e ineficientes sobre todo en transporte público o privado como son los microbuses diseñar y desarrollar programas de gestión de la energía para flotas vehiculares de uso intensivo impulsar la movilidad urbana sustentable promoviendo sistemas de transporte masivo entonces ¿qué es lo que se tiene? las líneas establecidas para la reducción de consumo energético en México es en transporte obligaciones de rendimiento de combustible y normas de dióxido de carbono para el transporte terrestre ampliar y fortalecer las normas de rendimiento mínimo de combustible para todos los vehículos fortalecer la regulación del tránsito vehicular con base en rendimiento de combustibles fortalecer las políticas fiscales considerando las externalidades de los combustibles fósiles utilizados en el transporte ampliar y fortalecer las normas de calidad de combustibles la inversión en transporte público masivo atractivo y algo importante que es el componente de reducción de la demanda es un aumento significativo de la eficiencia energética entonces en este sentido para la reducción de emisiones el objetivo general es desarrollar una metodología que permite evaluar y predecir los consumos energéticos y las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema de transporte público considerando diferentes escenarios donde se valorará la sensibilidad de los consumos para la toma óptima de decisiones de la inversión en infraestructura y políticas de transporte los objetivos los objetivos específicos en los que se está trabajando ahora es revisión de la literatura la creación de la metodología seleccionar el caso de estudio que no solamente sea una alcaldía sino que puedan ser más la demanda del transporte público los vehículos utilizados por el transporte público el consumo energético del transporte público realizar un diagnóstico de la demanda consumo energético e impacto ambiental y crear los escenarios la metodología bueno que es lo que se hace la ruta recorrida con la altitud asociada porque la altitud asociada porque eso tiene que ver con las emisiones la demanda de pasajeros los ciclos de manejo el inventario de vehículos y por supuesto las emisiones contaminantes asociadas con dicha metodología se logrará un consumo de energía final estimaciones potenciales de ahorro de energía enfocar y convertir en una base robusta para la toma de decisiones y bueno aquí lo que les presento es una causalidad entre los componentes del sistema y el consumo energético y emisiones por ejemplo en el transporte particular que es lo que tenemos pues que lo lleva el incentivo al uso del transporte privado nos lleva al transporte particular también el estado de las vialidades nos lleva al transporte particular pero el transporte particular nos lleva a las rutas la cantidad de rutas la calidad de las rutas la cantidad de usuarios las temporadas si son alta y baja nos lleva también a la contaminación que es la segunda fuente de emisiones el impacto ambiental la cantidad de usuarios y también nos lleva a la calidad de vida la cantidad de usuarios nos lleva al parque automotor que pueda tener más de 20 años lo que nos lleva otra vez a la fuente de emisiones también el transporte particular nos puede llevar a energía si el parque automotriz es de más de 20 años pues también nos lleva energía y en cuanto a la congestión pues tenemos cuáles son las horas pico y cuál es la cantidad de usuarios ahora en cuanto a la cantidad de usuarios tenemos el sistema de transporte público concesionado que sería el privado y sería el destino de los usuarios las distancias recorridas las distancias adicionales el tiempo de uso y al mismo tiempo tenemos que la movilidad tiene que ver con las normas de tránsito el uso mixto la semaforización y el tiempo de desplazamiento todos estos datos están obtenidos por SCT y SMA ahora bien entre el consumo energético y el transporte tenemos que el consumo energético tiene que ver con la capacidad energética y el consumo energético como les decía tiene que ver con la longitud y altitud de la ruta y la capacidad energética tiene que ver con la oferta de servicio que nos regresa al consumo energético y la oferta de servicio nos va a llevar a la demanda de transporte que nos lleva de nuevo a la oferta de servicio de la demanda nos vamos a la calidad del servicio que nos vuelve a llevar a la demanda y la afectación del servicio pues es la calidad del servicio y nos lleva al consumo energético etcétera de la capacidad energética pues podemos irnos al ahorro energético así como el consumo energético todos estos son mapas conceptuales que hemos desarrollado para interrelacionar el transporte público y el transporte privado con el consumo energético ahora bien la causalidad entre el transporte y el medio ambiente pues tenemos que es el siguiente tenemos podemos empezar con los medios de transporte contaminantes que nos lleva a un desarrollo tecnológico generación de energía medios de transporte no contaminantes para reducir la contaminación también tenemos la energía que se usa en los medios de transporte la contaminación me lleva a problemas ambientales que me lleva a la afectación de ceros vivos de cambio climático y de los recursos que se cuenta y bueno por lo pronto solo les quise presentar esto como les comentaba pues hemos desarrollado otros estudios pero considerando bueno el tiempo disponible espero que este les haya interesado sobre todo porque aquí lo que estamos haciendo es aplicar las técnicas de investigación de operaciones a todo el análisis de las redes de transporte urbano y bueno pues muchas gracias muchas gracias doctora no sé si alguien tenga alguna duda algún comentario alguna pregunta este oye doctora bueno oye doctora eso salió de un estudio que ustedes hicieron este a manera de 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 lo que llevan de de doctorado pero lo han llevado al no sé con las autoridades mira lo hemos presentado y bueno nos han dicho que sí que van a ver pero si ustedes se dan cuenta en los antecedentes lo que yo les comenté y les marqué era que este que ellos lo que han estado haciendo lo que han estado desarrollando ha sido más infraestructura que otra cosa o sea está bien está bien lo del cablebus está bien que ya metieron este trolebuces nuevos aunque al parecer tienen algunos problemillas ahí con con las baterías y ese tipo de cosas o sea qué bueno qué bueno que tengamos a una persona como Claudia Sheinbaum que está interesada en hacer estos trabajos pero este todo lo que se refiere a la seguridad a la vulnerabilidad este a las emisiones y todo todo eso no se ha hecho es lo que estamos buscando nosotros que se tome en cuenta sí porque por ejemplo aquí de repente hay una manifestación o lo que sea cierran la calle y a nadie le dicen a ver por dónde te vas porque andamos todos como rata en laberinto en laberinto viendo por dónde nos vamos entonces si es importante que si tenemos toda la tecnología como para tener una app donde diga si te cerraron la calle te vas a ir por acá no pero eso no está o sea no está sucediendo o que hay una inundación y de repente ya estás metido en la inundación y se te quedó el carro entonces este ese tipo de cosas que sí afectan mucho ahora por ejemplo lo largo de las rutas hay rutas larguísimas entonces este también o sea cuántos recorridos tiene que hacer la gente cuánto tiempo pierde entonces ese tipo de cosas también tengo otra alumna que está trabajando con lo del metro porque pues lo que estamos buscando hacer digamos como un análisis integral de de todo el transporte público y que hay partes por ejemplo a donde no hay una conexión directa de hecho por ejemplo a ver en ciudad universitaria si yo llego por el metrobús en insurgentes este quiero ir a la facultad de ciencias como le hago digo a menos de que coja el pumabus pero si no quiero ir a la facultad de ciencias sino que soy una persona que no va a la universidad y quiero llegar a a este a santo domingo como le hago o quiero coger el el metro copilco o el metro universidad como le hago o sea que conexión hay si ese es el tipo de conexiones que no se están considerando y que son importantes porque implican tiempo perdido si o sea me voy caminando o hay bicicletas disponibles para irme o sea como se le hace si también hemos estado viendo este algo que se llama este transporte de la última milla que pueden ser efectivamente bicicletas este medios de transporte más pequeños para poder moverse y pues evidentemente en todo esto la investigación de operaciones pues sí es importante no pues muchas gracias doctora sí ojalá pudieran hacer algo que sí cuando mencionó lo de las las manifestaciones las inombraciones pues el ejemplo lo tenemos muy claro no cada vez que llueve aquí este vaqueritos este todos los que van para allá se quedan allá atorados no es una una glorieta y es un cuello de botella este para mucho no vamos más lejos adentro de seúl o sea yo he tenido compañeros que den edificio de la facultad al otro casi casi necesitan una balsa no porque ya se inundó o salir al metro copilco bueno imposible o sea sí así se ve esta foto del metro copilco sí la vi que estaba inundadísimo todo sí 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 es importante ahora por ejemplo Tlalpan algo que está en otra tesis no en la que presente hoy es por ejemplo la zona de hospitales que es importante y se inunda y caray es una zona de hospitales y apenas este año en septiembre por ejemplo el hospital de Joco aquí en en Avenida Cuauhtémoc aquí se inundó en la planta baja y ahí tienen servicios de urgencias y de todo ¿no? y eran aguas negras entonces no puede ser sí no sí eso sí está terrible sí sí la verdad sí entonces bueno pues espero que les haya gustado si les interesa si tenemos más trabajo desarrollado y bueno seguimos con esto esto comenzó con un proyecto Papit este desde hace seis años y bueno hemos seguido trabajando en ello ¿no? y se han hecho algunas tesis de maestría y ahorita está una de doctorado en el área de energía que es investigación de operaciones pero en el área de energía pues está se oye muy interesante y esperamos que cuando tengan algunos avances nos lo quieran presentar aquí en el seminario sí claro que sí pues muchísimas gracias doctora no sé si alguien más tenga alguna pregunta un comentario bueno pues cualquier cosa me lo hace saber claro que sí doctora muchísimas gracias no a ti claro y muchas gracias a todos por conectarse entonces te mando mi presentación sí por favor y si gusta la subimos a la página del seminario perfecto muchas gracias doctora gracias bueno adiós hasta luego doctora gracias gracias chavos por conectarse nos seguimos viendo chavos